Si nos vamos a dar la palabra a Marcel Camacho, al que tenemos el honor que ha tenido hoy entre nosotros. Hola a todos, muchas gracias a toda la corporación, a los compañeros, a los camaradas, a todos aquellos que en Sanse y en todo Madrid también formaron las comisiones obreras. Ese espíritu de sabiendo apreciar en una situación muy difícil y en unas condiciones donde todavía hay que inventarlo para desarrollar la lucha, pues hubo un grupo de compañeros que supieron distinguir en que, por ejemplo, en esa oposición en el monte, que a veces la izquierda creía y lo hacía, nos alejaba, sin embargo, de los trabajadores que estaban en las fábricas. Fijaros que difícil entender o asumir para la izquierda, esa izquierda que partía de la represión y la dureza de perder la guerra, pues entender que para poder defender a los trabajadores había que aprovecharse de las mínimas condiciones que permitía un sindicato vertical, vertical, como los de la izquierda, esos que habían luchado contra el fascismo, ahora podían ser elegidos delegados del vertical o sindicato fascista. Bien, el objetivo era defender a los trabajadores, el objetivo era sacar el mayor beneficio concreto, concreto, es decir, pelear la prima, sacar el salario adelante, sacar al trabajador de la escalón más bajo a uno más alto. Pero, al hacer eso, nunca olvidaron que los trabajadores tienen que tener conciencia de lo que es cada salto. Los trabajadores no ganan en cada salto su nueva situación, porque el empresario viene después a arrebatarlo, porque intenta limitar los derechos. Al final, después de muchas de esas luchas, los trabajadores comprenden de que un sistema como este no le resuelve sus problemas. Ni ayer, ni hace un tiempo, ni ahora, ni mañana. El sistema se caracteriza por una cosa fundamental, y es que es a beneficio de los empresarios. Y de esa tarta que los trabajadores disputan permanentemente con los empresarios para poder vivir en condiciones, siempre hay una lucha. Esa es la lucha de clases, ¿no? Esa es la lucha de clases que siempre está presente y que hoy sigue presente. Y que el instrumento fundamental es el sindicato para ganar eso concreto. Y el instrumento político es aquel que, apreciando eso, sabe llevar a todo el mundo más adelante, en las condiciones que sea. Y las más difíciles hoy son muchas de ellas. El Marcelino representó eso. Eso representó en ese proceso. Representó saber apreciar, saber escuchar lo que estaba pasando en ese momento para dotarlo de una organización y sacar a los trabajadores hacia adelante. Y ahí, de ahí, el primer paso era la libertad. Y eso se hacía pues como lo hacen los trabajadores siempre, pues pacíficamente. Esa fue, digamos, la aportación que luego muchos compañeros llevaron hacia adelante. Eso es Marcelino. Que es saber apreciar eso en esas circunstancias y darle una perspectiva al movimiento y a la organización. Y eso es lo que le tenemos que agradecer a él y a cantidad de compañeros que se dejaron la piel en ese proceso. Eso nos sirve tan bien a la hora de que le tengamos aquí en este mural, y en muchos homenajes que hemos hecho durante el centenario, para recordar que los trabajadores fueron los protagonistas de la transición. Que los trabajadores fueron los que garantizaron la libertad. Que los trabajadores son siempre los que de un modo u otro han puesto las cosas claras en el panorama. Y eso nos puede ayudar también a entender que hoy también son los trabajadores los que tienen que colocar las cosas en su sitio. Los trabajadores como clase. Los trabajadores como clase en ese conjunto que hoy hay. De muchas transversalidades, todas interesantes, porque todas suponen movimientos que pelean lo concreto. Pero esas transversalidades, sin la ayuda de una clarificación por parte de los trabajadores y los partidos, que en definitiva entienden dónde están los problemas profundos, los porqués de las situaciones, esas transversalidades tienen escaso recorrido. Tienen escaso recorrido. Y las últimas experiencias, ya sean incluso en movimientos sociales como en movimientos políticos, nos han enseñado exactamente lo mismo. Un escaso recorrido. Un escaso recorrido. Hay que ir más allá. Y luego quería decir otra cosita. Yo creo que esto son lecciones del Marcelino. Yo os cuento y os hablo así porque llevo cuatro años trabajando en los escritos de Marcelino. Y sacando el archivo para adelante, ¿no creéis que...? Y luego quería hablar de otra cosa que en el documental que nosotros hicimos, había una cosa que decía Antonio Gutiérrez, que en los escritos del Marcelino en muchos artículos había un esencial que debía ser cabecera. Y decía el cambio posible y el cambio necesario. Y la película que nosotros hemos hecho se llama lo posible y necesario. No por casualidad, sino porque todos, todos, en algún momento en la lucha sindical o en la lucha política nos debatimos entre lo posible y necesario. Estamos todos los días intentando sacar adelante cosas. Y llegamos a un término donde dijimos, no es posible. Pero no analizamos porque no es posible. Y esa es un poco de las quiebras que tenemos. No es posible, ¿por qué? Porque no tenemos, como pasó en la transición, la fuerza suficiente detrás para imponer unos cambios que son necesarios. Si eternamente nos quedamos en que no es posible porque no tenemos la gente atrás, ¿por qué es? Porque no hemos movido a la gente atrás, porque no la tenemos detrás. Si la tuviéramos detrás, los cambios serían, se darían, como se han dado siempre aquí. Ese es el problema. Hay una distancia entre nosotros y la gente que necesitamos para hacer esos cambios. Y luego, lo necesario es lo que debemos hacer. Es verdad que probablemente tengamos diferencias ideológicas. Juan el Marcelino lo tenía clarísimo cuando hablaba de que la clase obrera era plural. Y nadie puede aspirar a tener el protagonismo del 100% de la clase obrera. La clase obrera políticamente es plural. Pero no es plural en sus reivindicaciones. Ahí está unida. Son la misma clase. Son los desposeídos. Es plural. Luego, si los desposeídos necesitan avanzar por adelante, necesitan que la pluralidad política entienda en algunos momentos que tiene, en momentos trascendentales, que unirse para poder adelantar. ¿Cómo hacen ellos? Si no, no se avanza. Y eso sí que es una axioma. No se avanza. Se dan unos pasitos y luego se retrocede. Se dan otros pasitos y vienen a los otros y te lo quitan. Y no avanzas. Y yo creo que estamos nosotros en un momento. Yo creo que el Marcelino aquí diría, diría, desde la clase trabajadora, les diría, a toda esta perspectiva que tenemos de grupos políticos a la izquierda que nos representan, todos ellos, les decía, señores, ya está bien, que nosotros estamos aquí jodidos. Tenéis que poneros de acuerdo. Tenéis que poneros de acuerdo porque si no vienen los otros. Y si vienen los otros, pues ya sabéis lo que fueron. Eso sí que sabemos la experiencia histórica de eso. Eso ya la conocemos. Algunos aquí no la han vivido. Algunos se la han contado, pero no la han vivido. Pero hay otros muchos que sí la han vivido. Y no es lo mismo contarlo que vivirlo. No es lo mismo correr por ahí y oír los tiros ahí en las paredes. No es lo mismo ir ahí al entierro de Patiño. No es lo mismo ir durante 10 o 15 años a las puertas de las cárceles. No es lo mismo. No es lo mismo hacer 8 huelgas de hambre. No es lo mismo. La libertad es una cosa muy poderosa y necesaria fundamentalmente para los trabajadores. El capitán no necesita la libertad y está demostrado en medio mundo para desarrollarse. Luego yo creo que él lo que diría es señores, es hora de que las fuerzas políticas de izquierdas alcancen los acuerdos fundamentales para que no estemos en presencia de mayores retrocesos en los derechos de los trabajadores. porque luego algunos podrán seguir siendo parlamentarios pero los trabajadores cada vez estarán peor. Entonces, yo creo que ese sería lo que diría el Marcelino. Y por otra parte lo último, eso es el mural más grande que hay en España son los Marcelinos. Lo cual yo estoy contentísimo y Josefina estaría lo mismo, nos manda igual y os damos las gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!